Bueno, gracias, gracias, Mark, gracias, y gracias a ustedes, porque ha sido un intercambio muy rico, muy fructífero, muy complejo. No he podido contestar perfectamente a todas las inquietudes de mis amigos senadores, pero sí me comprometo a venir otra vez a participar en sus discusiones, y especialmente en el tema migratorio, el tema de la movilidad laboral, que me parece el tema del momento. Gracias. Muchas gracias, embajador. Como siempre, las puertas de este Senado están abiertas para usted y siempre ha sido un gran aliado y un gran amigo. Cuando lo hemos invitado, siempre el embajador de Canadá está aquí presente en los trabajos del Senado. Y ya para concluir la reunión, le pediré al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, al senador Vasconcelos, por favor, nos dé el mensaje final. Muchísimas gracias. Senadora presidenta, excelentísimo señor embajador, colegas senadores y senadoras. Quiero empezar por felicitar a la senadora Cruz Blackledge por haber promovido este diálogo con el embajador de uno de los países, diría yo, más desarrollados, mejor estructurados, y hay que decirlo también, más bellos del mundo. La relación entre Canadá y México no siempre es apreciada en su justa dimensión. Naturalmente, la enorme importancia de nuestro país vecino del norte suele eclipsar la relación bilateral entre México y Canadá. Sin embargo, el lazo entre nuestros países, a mi juicio, es el ejemplo de una relación que con el tiempo se ha hecho cada vez más próspera, estable y solidaria. Como se ha dicho aquí, nuestros intercambios comerciales y nuestros flujos migratorios estrechan nuestros vínculos, así como la buena relación que se ha desarrollado entre el presidente López Obrador y el primer ministro Justin Trudeau. Sin embargo, me gustaría resaltar en este momento un solo aspecto de nuestra relación que cobra gran importancia en el marco de los resultados en materia migratoria que se obtuvieron en la Cumbre de las Américas y por el lugar que posee dentro de las prioridades de nuestros mandatarios. Me refiero al programa de trabajadores agrícolas temporales, este modelo de cooperación que en este 2022 cumple 48 años, es un caso de éxito en materia de movilidad laboral porque ofrece a los mexicanos un mecanismo migratorio circular, ordenado, legal, digno y efectivo para trabajar de manera temporal en Canadá. Nuestra actual política exterior prioriza la defensa de los migrantes mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Pienso que las buenas prácticas derivadas de este programa sirven de guía para impulsar mejores mecanismos de migración regular y segura en la región de América del Norte. Celebro que haya tenido lugar este diálogo y hago votos para que los buenos resultados de la relación bilateral entre nuestros países alimenten nuevos y mejores programas para beneficio de nuestros pueblos. Y señor embajador, una solicitud personal, ojalá que dentro de su muy apretada agenda tenga usted un tiempecito para darme algunas clases de castellano porque nunca habla uno suficientemente bien los idiomas. Muchas gracias a todos y a todos. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, senadores y senadoras.